Que retumba perrón en la ciudad de Nueva York Ahora que sí, nada más o menos esta noche La presencia y participación del Más Chambas Dice, Pancho Martínez siempre con el Más Chambas Ya digo, dice, el maldito Junior 100% reza loca Que nos está acompañando, claro que sí, en el programa Que nos están acompañando, bienvenidos Vamos a continuar con este número, con este tema Para saludar en especial a toda la banda Dice el Gabacho La cámara chambera Ay mamachita Vamos a saludar, dice, en especial Dice, con este número, dice a toda la banda Que el número, el tema se llama Un tiquelita, un tiquelita nada más Entre cerros y Barrancos Con especial, dice, para toda la gente San Juan 5 De Guacán, Puebla Siempre con el concedor Pasión latino Cambazo bien perrón Chamba Venga con la voz de Motorola La banda Motorola La banda bailadora Digoto de la reza Reza, reza Reza loca Al Junior Pasito Ocho Todos los cafeteros hoy Un tiquelita Un tiquelita Otro más Un tiquelita más Ya viene la cumbia del Ecuador Para famosos peluchas Desde la urbe de hierro La cámara chambera La cumbia del Ecuador Es el señor Salud para sonido diseñador De David Hernández De San José Asusco Puebla Me viene algo de decirles de la cumbia De David en breve La cámara sonidera En Nación Nueva York Siempre chamba 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 Para las primas huertas Yo venime Llegamos Como los armas locas Contigo Ustedes Chamba Ya nos reputamos Famoso zorro Ahí con el zorro Ahí con el zorro Llegan pa' la famosa Venime Rojo Lo dice el chino Ándale chido Toda la banda de Brooklyn en Nueva York Bienvenidos Con tequilita, venga Vamos para sonido de posición latino Sonido acuario Sonido de diseñador De parte de André Huerta Vamos a sonido de posición para La familia Huerta Chambazo bien perro Chamba Siempre con el más chamba Dice Pancho Martínez Ven con la voz de Motorola Ahí te va La voz de Motorola La voz de Motorola Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Ay mamachita La verdad que se apresenta